Música Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma Pero que puedo hacer, ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Música Y aquí se termina Y aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en voz De tu felicidad Música Música Y aquí se termina Y aquí se termina este amor limosnero Música Me voy de tu vida Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en voz De tu felicidad Música 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 Música